Hola amigos de Como en Casa, muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana de sábado de Como en Casa, hoy con un gran homenaje a uno de los artistas colombianos que ha llenado de gloria a todos nuestros compartidores, bueno a todos nosotros por supuesto, un hombre que empezó muy joven en esta carrera de la música, que acaba de cumplir 60 añitos y que hoy se merece mucho este gran homenaje por habernos llenado de alegría con su música, con todas sus canciones, con su bella voz, en la época en que Laoti por ejemplo era el festival de música más importante, el más visto en todo el mundo, en toda Iberoamérica también, con jurados en todos los países, y bueno allí participó él junto a otros grandes de la canción en Colombia, así mismo en otros festivales, llenaban conciertos y era todo un galán de la canción, todo un galán en el tema de la música, pues es Billy Pantoni a quien hoy haremos un homenaje, recientemente cumplió sus 60 años, mucho tiempo desde muy pequeño, como ya lo dije en el tema de la música, cantando, dedicado a esto, y vamos a tenerlo aquí, le vamos a tener muchísimas sorpresas, y por supuesto la opinión de todos ustedes, sus saludos a través de nuestras líneas telefónicas y de nuestras redes sociales, que van a estar desde este momento abiertas y hasta las 12 y 30 del día, Bueno, escríbanos en Facebook como en Casa RCN, también en Twitter estamos arroba como en Casa RCN, en nuestro Instagram, que ya tenemos Instagram, arroba como en Casa RCN, igual que en Twitter, entonces nada, escríbanos ahí, si tienen foticos, menciónenos ahí en el Instagram, si alguna vez se encontraron con Billy Pantoni, le tomaron una foto, le pidieron un autógrafo, estuvieron en un concierto suyo, pues todas esas experiencias queremos escucharlas hoy a través de nuestras líneas telefónicas y de nuestras redes. Muy bien, seguimos en como en Casa, para los que hasta ahora se despiertan, o hasta ahora están conectándose con nosotros a través de RCN Internacional, en todos los lugares del mundo donde llega nuestra señal, pues les contamos que le hemos hecho hoy, o hemos hecho hoy de este programa un gran homenaje a Billy Pantoni, uno de los grandes artistas que ha dado nuestra tierra, que acaba de cumplir sus 60 añitos, y que lleva muchos, muchos de esos años en el tema de la música, haciéndonos muy felices con su voz, con sus composiciones, y con todo lo que ha hecho durante todos estos años de vida artística. Hoy está aquí para no solamente compartir con todos ustedes, sino dejarnos muy claro que es un artista que sigue vigente, que sigue vigente, que todavía su voz se escucha bastante joven, que sigue componiendo, que sigue con ese espíritu tan alegre, y que sigue siendo un galán porque parece que se conservara en alcohol. Se conserva bastante bien, pero bueno, vamos a hablar de aquellos tiempos en el que el Festival de la Botía era uno de los certámenes más importantes de música. Se hizo durante casi 30 años. Este fue entre 1972 y el año 2000, y acaparaba la atención de todos los países participantes. El evento se transmitía en vivo y en directo por televisión, y las votaciones se realizaban vía telefónica mediante jurados por países. Al menos ese fue el sistema que se empleó hasta 1981, y luego pues ahí ya la historia cambió un poco. Bueno, el caso es que en la década de los 60, de los 70, grandes figuras de la canción colombiana representaron a nuestro país en este festival. Entre ellas, Christopher, quien participó en la primera versión de 1972, Claudia Ozuna, mamá de Dana García, Isadora, Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, Amparito y Billy Pontoni, quien representó a Colombia en la versión de 1978, realizada en Santiago de Chile. Cuenta la leyenda que Billy Pontoni quería concursar con una canción llamada Águila, pero el jurado colombiano encargado de escoger el tema para participar en la OTI, consideró que Águila tenía un aire andino que no reflejaba la colombianidad. Billy Pontoni concursó entonces con la canción Joven, que según la crítica chilena, fue la obra más discreta del festival OTI este año, pero al mismo tiempo lo aplaudió porque la voz de Billy Pontoni era la mejor de esa época. La mejor de esa época y se sigue manteniendo exactamente igual, como bien lo decía Arti Cadrana, no físicamente, sino que su música suena igual, el timbre de voz sigue siendo exactamente el mismo timbre de voz de ese entonces. Se conserva bastante joven. Muy bien, ahora sí, llegó el momento cuchicuchi, están listos, os vais a morir, o no, me agarren ustedes a mí, hoy voy a ser yo el que, oh Dios mío, no puede ser. Billy Pontoni empezó a cantar desde que tenía ocho años de edad, o sea, cuando uno habla de él tenemos que hablar de 52 años de carrera artística fácilmente. Toda la vida es cantante. Comenzó, claro, comenzó a estudiar en la escuela desde los 10 años y cuando llegó al conservatorio, les digo que estaba estudiando guitarra y en tres o cuatro meses había superado a todos los estudiantes de la escuela, o sea que era un hombre, un joven, un chico y sigue siendo extremadamente valiente estudiante, no lo puedo creer, Dios mío, que desde que estaba pequeño, desde que estaba pequeño sabía muy bien lo que quería hacer y lo que iba a hacer y así lo ha demostrado durante todos estos años. Billy Pontoni, bienvenido a Como en Casa. Maestro, maestro, ¿qué es esta maravilla? Gracias, qué lindo. Tú como siempre, Tulio, querido, hermano, qué gusto ver tú. Qué alegría. También parece que se tuvo un tiempo contigo. De todos los casos de música, por lo que yo veo. Hola, preciosa. Encantadísima. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué rico trabajar así de bien acompañado. ¿Verdad que sí? Yo trabajo con muchos feos. ¿Verdad? Sí, muchos feos, solamente en el escenario que trabajo con. Con tres chicas que cantan bien bonito y son las que arreglan el problema de la feora. Qué gusto verlos. Qué gusto, de verdad. Tulio, justo que te ves aquí. Yo sé que la gente va a estar enloquecida, recordando muchísima música y conociendo un poquito de qué ha sido de toda la vida de Billy Pontoni porque te vamos a sacar absolutamente todo desde que tenías ocho años de edad. De que se descomienza. Listo, ahí vamos a arrancar. Te damos la bienvenida y te doy la bienvenida preguntándote por algo nuevo. No sé si ya está en el mercado. Mala racha. ¿Por qué? Porque Mala racha, una canción nueva que... Oye, pero raro, eso es un secreto. ¿Eso es un secreto? Un secreto. ¿La embarré? No, pero qué embarrada tan bonita. Es un disco. No, me asusté. Me fui poniendo colorado y todo cuando dije... Sí, sí, no, no, tranquilo, tranquilo. Es lo nuevo de Billy Pontoni en Estados Unidos. Lo nuevo, Sony Music nos ha invitado a que disfrutemos aún más, tú que has sido de este oficio también, que disfrutemos de algo muy rico en compañía de Vicky, Fausto, Fernando Calle, Isadora y entonces vamos a recrear con un sonido absolutamente maravilloso grabado en los Estados Unidos las canciones más reconocidas o algunas de las más reconocidas nuestras a través de tantos años y yo me permití sugerir una canción que escribí para un enguayabado, un enratonado. Guayabo, ratón, resaca. Resaca. ¿Un enresacado? Un enresacado. Entonces la canción comienza diciendo que estoy muy triste, que qué vida me ha tocado de duras y al final de la canción lo que dice es que le habla la voz de la conciencia y le dice que lo que tiene es un guayabo tremendo, que se levante más bien, que ya el lunes que se vaya a trabajar, que se dé una buena ducha y se tome algún refresco. Esa es la mala racha. Pero el tipo en su sueño, en su guayabo adormecido, lo que está soñando es que está pasando una crisis sentimental terrible y esa es la mala racha que sale este año. Genial. Qué bueno. Bueno, hablamos ahorita de lo joven que, bueno, que te mantienes tú, no solamente físicamente, sino que te mantienes vigente como artista. O sea, tu voz suena igual, sigues componiendo, sigues en escenarios. Es una, yo lo llamaría una bendición muy grande porque hay muchos artistas que son de paso. Una cosa es que quieras, una cosa es que quieras y que la salud te aguante, ¿no? Sí, sí, sí. Uno quiere seguir en eso. Es una bendición que todavía puedas seguir haciendo lo que te gusta, lo que elegiste hacer en la vida, componiendo, cantando en escenarios, la gente te sigue reconociendo como Billy Pontoni. ¿Tú a qué crees que se debe eso? ¿A lo que compones? ¿Al tono de tu voz? ¿Has hecho algo? ¿Fuiste consciente de que el éxito fuera duradero? ¿Lo planeaste? ¿Cómo fue eso? Yo decidí cuando le di la mala noticia a mis padres de... ¿Qué iban a cantar? ...meterme en este cuento. Además, en esa época cuando le decían a uno, bueno, pero usted aparte de ser músico, algo serio, haga algo serio. Y todavía en Colombia hay ese problema, ¿no? Es muy poco el respeto que hay por esto como oficio. Y en esa época, pues, mucho más. A mí me decían, en el año 72, que mi carrera pegó tan fuerte, me decían, pero usted aparte de cantar algo serio, que haga, ¿no? Yo esto lo tomé en serio y decidí que iba a ser lo que yo iba a realizar durante toda mi vida hasta el día en que la salud me lo permita y que pueda responder con mi voz y con mi entusiasmo en un escenario. Porque hay un inconveniente con el remoquete que nos dieron a algunos de los de esa época es baladista. Yo no soy baladista. Yo soy un cantante. Y me permito decirlo, perdónenme que no sea modesto, como le dijeron a Rafael, el cantante dijo, no, yo no soy cantante, yo soy un artista. Yo soy un artista en el escenario. Entonces, procuro que quien vaya y se tome la molestia de asistir a un concierto mío, quien pague por ir, se los agradezco inmensamente, pues, se divierta, se entretenga, llore, se ría, baile, pasan locuras. Me acabo de encontrar con algún amigo que era camarógrafo cuando la Teletón y me dice que yo en medio de mi show lancé a la cámara, o el saco, entonces tapé la cámara. Yo hago locuras en el escenario. Y yo creo que todo eso que hago, y el amor con que lo hago, el respeto con que lo hago, pues, me ha permitido tantos años. Porque es que, ponle desde el 66 que empecé en una emisora de mi tierra natal. ¿Cuántos años pasaba aquí? En el 66 tenía... ¿48? 48 años más o menos. Sí, porque tengo 60, tenía 12 cuando llegué al Club del Clan. Pero cuando entré al Conservatorio, Pedro Morales Pino tenía 7 años, 8 años. Le he dedicado toda mi vida. La emisora era Radio Cartago. Radio Cartago de Todelar. Ahora es una emisora cafetera. Tengo muy buenos amigos en mi tierra. Nunca me contratan. Llevan a otros. Cantan gratis. Cuando me dicen, cuando me dicen, ¿cuánto vale un concierto suyo? Entonces, ¿vale tanto? Entonces, no, no, es que está en su tierra. Usted tiene que venir a cantar gratis aquí. Pero todo ese cuento vale un montón de dinero. Yo quisiera cantar gratis, pero... Y entonces, llevan a otros. No me molesta. O sea, a eso les pagan o lo que yo pedí o mucho más. Bueno, nadie es profeta en su tierra, pero en Colombia sí, por fortuna me ha ido bien. Qué bueno. Billy, han pasado 48 años desde que comenzaste en el mundo de la música. Y han habido muy, muy grandes cambios. Ya la música no es como antes que uno iba, compraba el disco y lo tenía en su casa, sino que ya se ha vuelto algo más de internet, más de medios. Cambió totalmente el... ¿Cómo ha sido este cambio que tú has vivido? Porque hace 48 años eras el boom del momento y ahorita sigues aún vigente. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio? Ahora soy el viejito del momento. No, para nada. Ya boom no, ya boom no, porque se me desbaratan los huesos. No, porque sigue haciendo el show y sigue joven y sigue vigente y la gente sigue cantando tus canciones y pues esperando el próximo trabajo. Hace poco estaba en una actuación, en una... Yo trabajo mucho en cosas privadas, ¿no? Bueno, para grandes empresas colombianas y para familias que son muy generosas y cuarenta y tantos años me llevan a sus fiestas. Cuando eran novios y se comprometieron, me contrataron. Cuando se casaron, me contrataron. Cuando les nació la primera hija, me contrataron. Cuando la bautizaron, otra vez volví a cantar. Cuando les cumplió 15 años esa niña, cuando se les graduó en la universidad y cuando se les casó y cuando les nació el nieto. Oye, increíble. Eso es mucho tiempo que ha pasado. Mucho tiempo. Entonces, ha habido tanto, tanto cambio, no tanta cosa, que yo lo único que pienso es, hay que seguir yendo a trotar. Aquí en Bogotá, en el parque Simón Bolívar voy, troto, monto bicicleta, a las cuatro y media de la mañana voy al estudio mío, que está muy cerca de donde vivo. Tengo mis dos perros, Jeremy y Tomás. Entonces, voy a pasear con ellos a las cuatro y media de la mañana. Jalan mucho. Son dos perros que me regalaron en Santa Marta. Tierra que adoro. Sí. ¿Tú dónde eres? Del Carmen de Bolívar. ¡Oh! ¡Tierra de placeres! Maestro Lucho me regañaba. Él me regañaba. Ahora te cuento. Entonces, eso ayuda a que haya un estado físico. Cuando lavo los baños de mi apartamento y hago la comida, siempre estoy lavando losa y no utilizo trapero, sino una toalla, entonces hago ejercicio. Lavo el carro. Mi papá me decía, trate de no estar quieto, mijo, y siempre será ágil. Permíteme, perdón. Cuando tú no haces ejercicio, empiezas a caminar. Yo me encuentro con amigos que estudiaron conmigo y caminan así. Y están gordos, gordos, y una señora haciendo más cara. Hay que rodearse de mujeres que lo hagan reír a uno. Y de juventud. Yo mantengo rodeado de juventud. El único viejito soy yo. Maravilloso. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Oye, en tus inicios, bueno, cuando alguien te dijo que ya no te ibas a llamar Guillermo García Ocampo, sino que te ibas a llamar Mili Pontoni, ¿no te gustó como mucho el cuento? Primero, permíteme. ¿Cómo te querías llamar? Primero, permíteme decirte que qué ojos tan bellos. Ay, gracias. Qué bonita. Ahí lo estoy en la orden. ¿Cómo se ve el gentilicio de los de Carmen? Carmero. ¿Carmero? Sí. Esa carmera tan hermosa. Bueno, y esta pinta de hombre que... Y mi hermanazo, Tulio, hombre. Bueno, yo llegué al Club del Clan, fue a pedir boleta para entrar a conocer a la gran Vicky. A la señora Claudia Colombia, que en esa época era una niña de 15 años. A Yair, a Beto Adrián, a Emilce, que tenía con su hermana un dueto, Las Mellizas. Alfonso Palacios, a Mariluz, que eran muy jovencitos. Y sucede que cuando llegué ya a la ventanilla, me dijo la niña que no. Pero había moletas, hay que... Yo me había llevado la guitarra porque dije, pronto, pues, me ve por ahí alguien. Y salió don Guillermo Inestrosa, el director, con varios de los artistas. Yo los sabía que estaban ensayando y ahí mismo saqué la guitarra y me puse a cantar. Y entonces me dijo él que si quería pertenecer al... Y claro, yo venía de mi pueblito, televisión en blanco y negro, y era yo viendo a todos. A Doña Gloria Valencia de Castaño, a Don Alberto Piedraíta Pacheco, bueno, todas esas... Yo y tú, y a mí me parecía eso un sueño, llegar a conocer la televisión. Entonces me dice... Y yo dije, claro. Dijo, pero vas a ser escorista de los artistas. Ah, bueno. Y yo tenía que cantar una canción que decía así. Canté hasta las 3 de la mañana, estaba... Perdónenme si me fallan. Muévanse todos, muévanse todos a bailar, a bailar. Por aquí va a empezar, va a empezar el club del club del club del clan. Claro, esa era la presentación y la despedida del club del clan. Me acaban de mover el corazón. Claro, porque me dice, cántenme la... ¿Usted sabe la canción del club? Pues claro, yo la cantaba allá en Cartago. Con mi gran amigo Gustavo Rodas, que teníamos el dueto Los Rebeldes. Y entonces la canté, me dijo... ¿Y cuál es el nombre suyo? Y le dije, Guillermo García Ocampo. Dijo, mi hijo Conejo, ni para venderles ferro. No te tenés que llamar Billy, que quiere decir Memo. Guillermo, Memo. En inglés, Billy es Memo. Billy, eso me sonó como femenino, como señorita. Oye, don Guillermo, ¿y no me la puedes rebajar? Dijo, no, así te quedas si quieres trabajar aquí. Paisa él, tierra que yo amo. Antioquia. Mi madre era de Sonzón, Antioquia. Criada en el Valle del Cauca, en el norte del Valle del Cauca. Campesinos a mucho honor. Me gusta mucho la música del campo. Y entonces ahí quedé Billy. Con los años, cuando llegué a cantar en centros nocturnos, lo digo con todo respeto, por fortuna, en esa época, los menores de edad podíamos cantar en lo que llamaban griles. Y entonces empecé a cantar en esos centros nocturnos para ayudarme económicamente y ayudarle a mi madre, que estaba ya divorciada de mi papá. Y conozco a don Fernando González Pacheco. Me le acerqué a su mesa, estaba con Alí Humar, con un gran señor a quien recuerdo y quiero mucho, Otto Grafeste, una de las voces más hermosas de la locución. Y un señorazo. Estaba Carlitos Muñoz, nuestro gran actor, y don Fernando González Pacheco. Entonces me acerté y le dije que se me ayudaba para entrar a un programa que él tenía, que se llamaba Malamano Musical, de Punch Televisión. Y entonces me dio una notica y me dijo, háblese con don Gabriel Barreto, que era el director artístico. Y yo fui allá y de un momento a otro resulté metido ahí. Entonces cuando Pachequito me fue a presentar, me dijo, ¿y cuál es el nombre tuyo? Y yo le dije, Billy. Y hombre, eso suena muy femenino también, hombre. Sí, yo le conté. Dijo, pongámosle el apellido de un exjugador del Santa Fecito Lindo. René. René Pontoni. Y entonces ahí quedó Billy Pontoni. Pues nada que ver con Guillermo García Ocampo. O sea, él dijo, esto está muy femenino, hay que poner uno bien hombre, un jugador de fútbol del Santa Fecito Lindo. Sí, un varonil. Que no quede eso como que... Y en la oscuridad de la noche se oye una voz, varonil, ¿qué dice? Empanadas Calientes. Billy, vámonos, vámonos a un corte de comerciales muy cortico. A Ortica me habló de los perros, nos va a tener que contar qué pasó con Robert, el loro con el que usted vivía, que decían que era su otro hijo. A Ortica hablamos de él, para que vayamos revolcando el corazón, ese corazón romántico, esa alma romántica que usted tiene. Vamos a comerciales y a regresar. Gracias. 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 Y seguimos aquí en Como en Casa, celebrando el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo, nada más y nada menos que con Billy Pontoni. Estamos hablando... Usted dijo que iba a cantar con él. Billy dijo que se salían todas sus canciones. Bueno, la verdad, yo me sé, pero yo no soy muy buena a cantar, así buena, buena, que digamos... Cantando, porque el resto estás muy bien. Nada. Pero muy bien. Muchas gracias. Si quieres, Adriana, vamos, por favor, salimos un momentito. Va a tocar. Va a tocar. Así que yo lo dejo de plomo, porque él canta y yo hago así como la mímica con... Ah, claro. La aplauda. Sí, sí, y aplauden. No coro ni dueto. No, 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 eso sí sería fatal para ti. Qué lindo. Hasta ahí llegaría la carrera de Billy Pontoni. No, y la mía también. Billy, estábamos hablando, con Tulio, y él te preguntaba sobre el loro. He tenido... Robert, Robert. Y él se quedó Robert porque cuando me lo regalaron una hermosa dama femenina, un amorcito mío, me dijo, sé que a ti te gustan los loros, y ya se te murió, ya se me ha muerto varios, me dijo, te va a regalar ese lorito. Y me llevó a la tienda donde lo estaban vendiendo. Me dolió mucho que fuera negociado. Y me encariñé mucho, y él decía, Robert, Robert, Robert. Y decía así, entonces se quedó Robert. Supuse porque me llamaba era Robert. y en alguna oportunidad se cayó del estudio donde se guardan los instrumentos, el lugar de ensayo, mis oficinas, mi centro de operaciones, y ahí también tengo donde dormir. Cuando llego muy de madrugada, me quedo allí. Y entonces Robert se cayó del cuarto piso, que es donde está el estudio. y no sé cómo fue esa ida. Yo le tenía ahí un travesaño, un palito, y él cayó, y cuando me lo entregaron al primer piso, él quedó con su cabecita así. Y yo ya llevaba muchos años con mi Robert. Entonces, oye, ¿a cuánto llega el amor de uno por un animalito? Cancelé todo lo que tenía que hacer. No volví a salir de ahí del estudio. Entonces manteníamos mirando televisión, él con su cabecita aquí y él aquí. Todo el tiempo yo lo alimentaba así, dormíamos juntos. Cuando decidí llevarlo donde el veterinario, eran dos veterinarios muy eficientes ellos, se quedaron mirándonos y tal vez vieron las miradas nuestras y decían que ¿cuánto llega a entenderse el ser humano con el animalito? Y entonces lo tenían en una camilla de metal y él con su mirada me decía que no, que ya no lo dejara así, que lo levantara. Entonces, doctores, qué pena, yo les pago pues su consulta y tal y yo me llevo mi lorito. Hasta que finalmente, oyendo el disco que salió hace en el 2008, 2009, lo produje yo, escribí todas las canciones, los arreglos, etcétera, alimentándome a mi ego. Nunca había oído tanto un disco mío y estaba él aquí conmigo escuchando y ahí le dio un infarto y murió. Menos mal que murió al lado mío para no tener que echarle la culpa que me lo descuidaron allá, que no... Sí. Pero me ha dolido en el alma y ese amor por él, ese... cada 25 de junio mis lágrimas son enormes y mi dolor es más grande que todos los años porque todos los días lo recuerdo. Fue un gran amor, Robert. Es que me llamó mucho la atención porque alguna vez leí una entrevista de un hijo tuyo y le decía, no, es que ese es más hijo de él que todos los... Con todo respeto lo digo. Venga, romántico, hippie y psicodélico. Esa fue la primera descripción que le hicieron en la vida pero alguna vez preguntándolo a un amigo suyo de radio hace mucho tiempo quizás encontró una respuesta a lo que ahora le estaba preguntando a Adriana que cómo hace un artista para mantenerse tantos y tantos años y este amigo dijo alguna vez dijo es que lo que tiene Billy Pontoni es un amor por su tierra, es un amor por Colombia que sobrepasa y desborda absolutamente todo. Entonces me decía cuando vos tienes tanto amor definitivamente recibes exactamente lo mismo es una energía que se extiende y me contó algo Mucharro porque me dijo inclusive tiene una pasión por las tiendas de barrio que es una cosa se siente súper identificado. Gran parte entonces de todo esto debe ser esto porque la gente dice ¿por qué Billy Pontoni con todo el éxito que tuvo en otros países como en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en México, en Estados Unidos jamás en la vida abandonó Colombia? El amor por Colombia era mucho más grande que el amor por el éxito y por el dinero. Oye Tulio qué maravilloso. Hermano va a tocar hacer una canción de eso que has dicho. Qué chévere porque les cuento tuve las grandes oportunidades Don Guillermo Inestrosa Luis Ariel Rey que no lo he mencionado el Gilguero del Llano quien me ayudó muchísimo Don Pacheco Don Fernandito Jimmy Salcedo mi hermanazo trabajamos mucho Mosquitar Golden cuando él tenía su programa en Tele Tigre año 69 me presentó me ayudaron muchos pero encontré personas que en Nueva York me ofrecieron todo para ser una figura mundial en México también y tú resumiste maravillosamente bien todo Tulio tengo un amor una entrega por mi patria por mis conciudadanos un amor por todo el folclor por toda la forma en que somos los colombianos que para mí no hay un placer más grande que entrar a una tienda de barrio y tomarme una cerveza me regaña mi manager y me dice hombre cómo pretendemos cobrar unas actuaciones costosas y tú tomándote una cerveza no yo entro rapidito y me la tomo pero con salchichón o sin salchichón no por mi problema de artritis gotosa que me dio por ser muy consumidor de carnes de res entonces me tocó frenar pero si por ejemplo viendo ese bulto de papas al lado unos plátanos verdes la cebolla los tomates sabe distinto a la cervecita eso sabe rico y las señoras entrando a comprar lo del almuerzo y deme que me parece simpático 200 pesos de aceite deme un cuartico de esa cosa de cómo nos rebuscamos los colombianos cómo nos nos asentamos en la realidad económica yo no sé de dónde sacan que estamos nadando en miles de millones actualmente porque la situación yo la veo y de ahí están tan raras es que aquí la inversión está pero que desborda la gente no sabe más que hacer con el dinero y yo en esas tiendas hago muchas canciones porque deduzco la tristeza de la persona cuando llega a multiplicar un sueldito si acaso mínimo para poder llevarlo del sustento cómo pagan su piecita en la que dormirán y de ahí yo saco tantas cosas pero si es el amor de mi patria nunca me he querido ir ahorita para mi cumpleaños que fue el 20 de febrero pasado vinieron mis hermanos muy generosos vinieron de Estados Unidos vinieron primos de Europa a celebrarme mi 60 aniversario me rodaron de tanto amor me decían vámonos hombre es la oportunidad acuerde que era el último empujón no yo aquí aquí me quedo y aquí me muero como decía Christopher dijo Billy se subió en un avión fallando dijo yo aquí me voy aquí voy muy bien muy bien porque no nos campas con mucho gusto sí yo grabé hace unos años en el 96 año en que murió mi madre que estaba muy feliz porque yo grabé por primera vez una ranchera a mi madre y a mí nos gustaban y nos gustan mucho las rancheras mi artista favorito mexicano el que nunca se va de mis más grandes creencias Javier Solís pero yo grabé una canción que es típica del folclore mexicano yo le cambié y le puse algunas cositas y perdónenme si me falla la voz ¿cuál de los dos amantes sufre la pera? el que se va o el que se queda el que se queda se queda llorando y el que se va se va suspirando nunca había ganado tanto dinero con toda mi carrera como cuando grabé rancheras ¿cómo te parece? y cuando grabaste eso cantaba en las minas allá por muso por todo eso y cuando hiciste musiquita campesina con Humberto con los hermanitos García y te disfrazabas bueno pero todavía no estaba como puesto en escena mi carrera pero si grabamos muchas cosas cantamos muchas cosas había una que a mí me hacía dar risa y yo me metía en las cantinitas cartagüeñas y entonces veía con todo el respeto a lo que les decíamos allá los montañeritos y las cooperas también y las cooperas sentadas en las piernas del cliente y yo me escondí por ahí tras de una pianola esa que le metió unas monedas y eso le ponían a serrín y eso bailaban yo conozco a Claudia a Claudia conozco yo conozco a Claudia por el modo de caminar y me pilló mi papá y me sacó pero me gusté ese 24 de diciembre viéndolos bailar y de esa música antioqueña que fuerte pesadilla que fuerte pesadilla que fuerte pesadilla la cama que me dio que vi la novia mía que vi la novia mía que vi la novia mía transformada en un camión una luz misteriosa oí que me decía oí que me decía que usted era el conductor y yo muy asustado sin saber manejar todito le movía pero no podía arrancar le tocaba el arranque y nada yo le daba maní, vela y nada me subía y le empujaba y nada eso era y entonces cantábamos eso con mis hermanos en los parques en Cartago esa música rica de Antioquia que me gusta tanto increíble increíble uno puede sacar una conclusión de ahí sabes que perdón se le interrumpo un segundito y es en la cocina pasa lo mismo dicen siempre que los cocineros para ser buenos cocineros para ser cocineros modernos tienen que conocer sus raíces y yo estoy viendo que usted como cantante quizás también ahí radica gran parte del éxito conoce muy bien sus raíces colombianas porque muchos de los que estuvimos en la música me incluyo en ellos no me digas que estuvimos hermano no, 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 no no teníamos ni idea de la música colombiana no la verdad y pretendíamos hacer una música que fuera sólida con el tiempo definitivamente uno para ser sólido tiene que ser consciente de sus raíces conocerlas y amarlas para lograr llegar muy largos claro tienes toda la razón la música colombiana es como mi amada colombiana yo detesto que hay muchos ayer vi un político que decía es que este país me parece una forma despectiva si yo fuera político que lástima que no soy porque esa es una de mis frustraciones me han dicho en cartagua algunos queridos amigos usted tiene que ser político porque yo tengo talento para eso pero ese sí de verdadero verdadera vocación de servicio y entonces yo decía cuando hablemos de Colombia no digamos este país digamos esta amada patria como dice mi querido amigo el presidente Álvaro Uribe Vélez perdón que no estoy haciendo pero él dice mi patria mi amada patria claro eso debíamos decir nosotros mi amada Colombia es que él es divino ya sí no estamos haciendo campaña no estamos haciendo campaña y seguimos aquí en Como en Casa en este sábado Día de la Mujer celebrando con Billy Pontoni tenemos ahorita una llamada Elías nos llama desde Nueva York él es de la radio de Nueva York y obviamente quiere saludarnos a nosotros y saludar a Billy Pontoni hola Elías ¿cómo estás? bueno pues muy buenos días un saludo para Tulio para Adriana para ti también muchísimas gracias por permitirme acceder a saludar a un gran compañero un gran amigo Billy Pontoni quien trae muy bellos recuerdos desde hace muchísimos años y también cuando Billy estuvo aquí en Nueva York en el Chipsha ¿te acuerdas Billy? no tiene mucho tiempo claro y si no estoy mal la inauguración de Radio Continental en Bogotá con Luis Ariel Rey con Iván el Ruso Laquita Sierra Alberto Granados es un placer saludarte Billy me alegra verte y verte tan rejuvenecido no le pasa eso dicen hermano que pues imagínate en Nueva York he cantado en el Chipsha en el Baúl de los Recuerdos con Oscar de León Daniel Santos y Orlando Contreras en la Esmeralda Nightclub bueno como no en alguna oportunidad no me acuerdo si cuando hicimos el Festival del Recuerdo en el Madison Square Garden que vino Pacheco precisamente y vino Claudia de Colombia los hermanos Martínez Silva y Villalba el doctor Jorge Villamil que ya ha llovido desde entonces pues no quiero tomarte mucho tiempo ni a ti ni tampoco los compañeros allá de como en casa recibe el saludo de todos los que hacemos parte de la cadena radial tricolor de los Estados Unidos para ti para ti la nena que recién empieza como en casa bienvenida un abrazo Julio que haces una labor incomparable Adriana que siempre caray es una de las grandes figuras de nuestro país de nuevo te reitero un abrazo y el cariño de siempre gracias muchas gracias gracias Dios te bendiga muchísimo gracias el cariño de toda la gente que siempre está ahí es que eres una persona muy linda uno cercano aquí contigo realmente se siente una energía muy bonita muy especial y eso es lo que te ha llevado lo que te ha hecho tan grande no solamente la música sino la buena energía Adriana Adriana está en los Estados Unidos y quiere hablar también con Billy Adriana buenos días bienvenida buenos días hola Adriana hola Billy tengo el corazón chiquito de la emoción de ver este hombre que no cambia que increíble espero un momentico que vamos a ponerle retorno ya estás escuchando Billy es que como se nos pasó ok listo ahora si Adriana es todo tuyo ahí lo tienes hola Billy como estás me siento muy emocionada de verte de ver que estás tan bien fuiste el cantante favorito mío de la época cuando esa canción tan linda como alguien cantó una canción para mí fue wow demasiado representativa pero mi amor dices fuiste no por favor no me abandones hace mucho tiempo que no te veía o sea hace unos años como en casa reunió a todos los cantantes de la época donde estaba Cristófer y te vi en esa canción pero desde esa época no te veía sí a veces en el 2010 fue eso como en el 2010 que estábamos en el estudio bajo ah claro claro no pues Adriana es maravilloso me fascina Nueva York me encanta reunirme con mi gente colombiana en Nueva York allá están gran parte de mis sobrinas a quien les envío saludos para ti muchos besos muchos abrazos y me parece mentira que cuando yo tenía 17 grabé hombre se ve tan lejano el comienzo y tan cercano el final que aflora en el alma la nostalgia pero que lindo encontrarse con personas que se acuerdan de esa canción alguien cantó una canción que marcó mi comienzo Tulio Adriana Adriana Karen Pilar esa marcó el comienzo de mi carrera discográfica y hay oportunidades que me retiro no estoy en la televisión no estoy en los discos pero sigo ejerciendo como dice un amigo mío sigue ejerciendo Adriana muchas gracias un besote Dios te bendiga muchísimo tenemos más llamadas de Georgia sí desde Georgia con Mariela hola sí muy buenos días primero que todo que muchas bendiciones y también muchas felicidades a ustedes hoy el día de la mujer gracias estoy muy emocionada de ver a Vivi que hacía años no lo veía y la canción que más marcó mi vida con él fue Borra es una canción preciosa que siempre la he tenido presente en mi vida y realmente también voy a darme de ustedes un saludo muy especial hoy para mi abuela que está cumpliendo 85 años acá en Georgia felicitaciones y que los amo mucho y que para adelante con ese programa y muchas bendiciones y feliz día hoy de la mujer ok muchas gracias gracias Marielita allá en Georgia un saludo cordial a toda mi gente de Colombia mi gente hispana ustedes tienen una audiencia enorme en los Estados Unidos y en otros países permítanme no es que me estés pidiendo agradecerle a todo este equipo maravilloso humano y técnico de como en casa porque primero que todo me hacen sentir como en casa mejor que en casa y he visto como han tenido la generosidad de poner algunas de mis fotografías y de brindarme este maravilloso momento de compartir con tantas personas que a veces porque uno no está en la televisión creen que se retiró Marielita muchos besos y aprovecho este pequeño paréntesis para decirles gracias mujeres porque ustedes son el motor verdadero de la vida gracias a ustedes cantamos somos médicos abogados manejamos taxis labramos la tierra y gracias a ustedes existimos gracias mujeres divinas por existir dios dios me las tome bendiciones vamos a las comerciales y ya regresamos para seguir con este homenaje a Billy Contón por su presencia celebrándoles a todos ustedes que no se pueden quejar del regalo ay Billy y de este homenaje de Pilar romántico por excelencia amada mía me acuerdo tanto esa canción me la dedicaron y mejor dicho me enamoré gracias Billy porque que linda que linda gracias Billy porque con esa canción la enamoraron que me convencieron lo que yo he dicho mira que he intervenido en cosas de la vida y eso me llena de mucha satisfacción gracias Pilarcita bueno vámonos con los Patuma que es una una sorpresa que tenemos hoy precisamente para Billy aquí en este gran homenaje música que te encanta sabemos que te encanta la música colombiana la música campesina pero Adriánita hay una cosa la más grata sorpresa es que son mis hermanos del alma mi madre llegó de mesecitos de Sonzón Antioquia donde nació con mis abuelos antioqueños de pura arepa de los propios de pura raza y entonces se fueron a vivir a Versalles Valle allá montaron su criadero de marranitos su finquita su panadería y fueron progresando como buenos países y de allá son mis queridos hermanos los Patuma es una doblísima sorpresa muchas gracias gracias Patuma por estar aquí hermanos los quiero mucho y los admiro María Antonia es la ventera más linda que he conocido tiene una tienda de besos a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor y se la pagó con besos nacidos del corazón por eso es que María Antonia la del otro lado del río es la ventera más linda más linda que he conocido María Antonia la del otro lado del río es una bella gitana tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana por eso es que todos los días desde antes que salga el sol yo le compro yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor ella vende y yo le compro a María Antonia su mercancía al por mayor y se la pagó con besos nacidos del corazón por eso es que María Antonia la del otro lado del río es la ventera más linda más linda que he conocido que buena música que buena interpretación eso es música que sabemos Billy que te revuelca el alma que te hace viajar que te lleva a la niñez Antonia era la abuela de la abuelita la abuelita la abuelita la amiga de Billy cierto la que le ponía a uno los pies en la tierra y la que decía mi hijo nunca se decepcione por las derrotas y nunca se engrandezca por los triunfos siga así humildito siempre y dirá que será feliz todo el resto de su vida muy bien y se lo agradezco a mi abuela vamos a un corte de comerciales Billy yo me supongo si uno coge todas sus canciones y comienza a leer una por una todas contarán su vida y su historia me supongo ya vamos a hablar de eso me supongo que sobre todo esa que dijo Ortica la televidente borra borra mi nombre de tu cuaderno eso como que se lo escribió a una chica que le rompió el corazón se lo cortó así se lo mejor dicho le dio cerrucho como dice la canción de hoy en día vamos a un corte de comerciales y ya regresamos le dio cerrucho gracias